En este día especial saludamos a todos los enfermeros y enfermeras dedicados a ese servicio de acompañamiento, de ese profesionalismo que tienen cada uno de ellos para atender a los pacientes. Hoy queremos pedirle al Señor que los bendiga abundantemente en este día especial para ellos y pedirle al Todopoderoso que los acompañe en esta gran misión y especialmente en esta casa del Hospital Universitario Erasmó Meos, como yo la he llamado, una familia donde todos servimos con amor a esa gran experiencia que Dios nos ha llamado a vivir todos juntos. Por eso aclamamos a Dios en este día especial que bendiga y derrame muchas bendiciones sobre todos los enfermeros y enfermeras que dedican su vida al servicio de los pacientes con un amor incansable, como lo han aprendido también de su santo patrono, San Juan de Dios. Pedimos a ellos que el Señor los bendiga abundantemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.